pero boris dónde va si es que se le va a venir vaya caos en esta carrera de los gt4 en indianápolis estaban lejísimos no 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 qué barbaridad qué barbaridad qué ha pasado buenas hijo de laster cómo estás qué barbaridad bueno pocos curva 1 cuidado por fuera este mucho mejor que yo este me toca sin cuidado philip te doy la mano no como ahora y nervioso ahora mismo sobre todo por haber sido tan zenutrio en la curva 1 tan tan blandito va a quedar en su sitio y va a moverse me confirman 10 vueltas un poquito ancho este 10 copi bueno sergio venga 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 philip frena un poco flojo no es que frene pronto es que frena flojo bueno se ha tirado no aprovecho detrás tengo ya al otro pegado a un caimán de amarillo por cuatro en serio estamos dando la citó philip a frank y no se cuenta que está estaba uno detrás soy yo para hacer la citó para hacer la citó calma ese coche con problemas el porche es verde atrás qué pena salí lentísimo yo agradezco pero es un padre y tremendo dos años pues muchas gracias me metió ahí el morro me amagó boris genial y ha provocado que hiciese la curva fatal yo tengo que cubrir a ver buenas noches que más me tiene que cubrir no corre nada el porche de atrás está soltando creo creo que está soltando no corre nada va lentísimo muy tarde muy tarde señor caimán muy tarde señor caimán delante lío ocho más detrás hoy voy estaba parqueando el carro que ha hecho se ha cruzado la pista marcha atrás buenas que juguetas que ha hecho de verdad es increíble necesidad de hacer eso bueno boris viene a tirarse mucho cuidado también mucho cuidado borja conmigo mismo muy empanado venga vamos gracias por el sub carbotrón vámonos muchas gracias Dani por el sub suerte para el jueves venga venga vuelta 6 copi para ver la repetición que luego da tiempo venga porque estoy un poquito agobiado con boris detrás que vergüenzadas boris pero bueno venga tiramos es que el problema es que estás buscando eso no es un fallo puntual ya no es un fallo puntual señor no es un fallo puntual pero ya a mi me va un poquito lento me voy a un poco esconde se puede ver la repetición me voy a poner la repetición me voy a poner la repetición Me pongo top 10 ¡Eres pero sub! Tremendo DJ Que bonito Qué barbaridad, ¿no? Qué barbaridad aquí Y Boris se ha pasado a todos Boris se ha pasado a todos No me he fijado en Boris Pues ahora, ahí está Boris Qué sorpresa Qué sorpresa Boris Qué sorpresa Qué sorpresa Después de esquivar todo el lío Pudimos acabar la carrera dentro del top 10 Con SP9 Y ahora sí, veamos replays desde fuera A lo mejor Es ahora cuando se encuentra con el Porsche ese Es que es increíble Es que es deleznable Es deleznable este chaval Trompea sol No te puedo creerlo Suelta por el de verde Pero es que Pues seguramente es para que ande el golpe de atrás Delante que lo ha tocado Aunque el objetivo sea Salirse de pista para no estorbar Hacer esto es mucho peor Porque simplemente Por el susto que se lleva este coche Podría haber trompeado Para esquivarle Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Acordaos que me apoyáis un montón Si os suscribís al canal de YouTube Y también seguidme en Twitch Que es donde hago directos, claro